Lograr un cierre acelerado de la brecha digital que se traduzca en desarrollo social y económico para toda la población a través de las TIC es el principal propósito de la nueva política del gobierno nacional, el futuro digital es de todos. En Finlandia, Quindío, durante el taller Construyendo País, el presidente de la República Iván Duque y la ministra de las TIC Silvia Constaín tuvieron la oportunidad de conocer un caso de éxito de lo que esta política va a representar para el desarrollo de las regiones especialmente para crear y fortalecer habilidades digitales en todos los ciudadanos generando oportunidades de negocios digitales y fortaleciendo el emprendimiento. Voy hasta el campo y les enseño cómo programar estos aparatos para que funcionen en estos espacios. Esto es un prototipo funcional, queremos que sea un prototipo a mejor escala. Estas son las iniciativas innovadoras que están haciendo los jóvenes en el país. Yo le pido un favor, siéntense ya usted con el ministro de Agricultura, revisen el proyecto y miremos en algunos de los programas que tenemos ahorita, podemos darles un apoyo a este trabajo de tecnología e innovación. Esta iniciativa de investigación e innovación para el agro, en la que se aplica tecnología a un invernadero, no busca otra cosa que promover la permanencia de los jóvenes en el campo. El proyecto nació de un objetivo que es mantener a los niños y jóvenes en el campo, ya que para muchos no le han encontrado ese amor, nosotros hemos tratado de combinar la tecnología al lazo del agro. Para que se vea ese amor y se proyecte más lo que es mal llamado, se le llama relevo generacional, queremos que los chicos se queden en el campo, queremos que trabajen en el campo de una manera mucho más innovadora. Porque los proyectos de conectividad nos permiten a nosotros, que estamos ubicados en la sede rural y que nuestra población no pueda desplazarse hasta Finlandia como tal, capacitarse, aprender, ver otras perspectivas. Hablo de los chicos que tienen necesidades educativas especiales. Con ellos se puede hacer un trabajo sumamente interesante cuando tenemos conectividad, cuando tenemos herramientas tecnológicas. Para la ministra de las TIC, estas iniciativas deben contar con el apoyo del gobierno y ser llevadas a otras regiones del país. El trabajo de estos muchachos realmente es algo increíble. Fueron realmente al campo, encontraron el proyecto. En este momento, en esta semana, nos hemos comprometido a conseguir los equipos para que todas estas mediciones se puedan hacer presidente, de forma tal que ese ya es un compromiso firme que tenemos. Adicionalmente, a través de A.co, vamos también a apoyarlos, presidente, para asegurar que este tipo de ejemplos se puedan llegar a todo el país. Por su emprendimiento, los jóvenes del Semillero de Innovación recibieron de manos del presidente la primera moneda Construyendo País. Yo quería tener una distinción para las personas que construyen países, que hacen la diferencia. algo muy simbólico, pero que significa el reconocimiento de todo un país a lo que ustedes están haciendo. Esta moneda es una moneda representativa, que es la moneda Construyendo País. Y se las quiero entregar a ustedes como reconocimiento a este aporte a Colombia, muchachos. Gracias. 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 Gracias.